El tema de Maluma, habéis visto, ¿no? La noticia es Miles de indignados con la canción del reggaetonero Maluma, Cuatro Babies No sé si habéis escuchado la canción Bueno, salía una polémica gorda porque este tío que es reggaetonero, Maluma, que no sé la verdad de dónde es, porque llamándose Maluma puede ser de Mancha Real o de Puerto Rico No sé Por el acento y cuando lo escuchas cantar, seguramente parece canario Puede ser canario, pero bueno, no sabemos Es un nombre para tener contento a todo el mundo Maluma, ahí entra todo, eso es Bueno, pues podéis buscar la canción, la canción se llama Es una canción que se llama Cuatro Babies Y la gente se ha enfadado mucho porque dice que es súper machista Y la canción es que el chaval dice que tiene cuatro novias Y viene a decir, literalmente que se la zumba cuando quiere Y la canción es muy explícita, muy guarra y muy mala, la verdad La verdad es que la canción es un puto horror La canción es malísima Y la gente se ha ofendido porque es machista Y el vídeo tiene 200 millones de visitas en YouTube Entonces Se le acusa al tío La gente dice, bueno, es que Maluma Es que tú tienes una responsabilidad Porque hay muchos jóvenes que escuchan reggaetón Les das una educación mala Y claro, Maluma habrá dicho Y a mí me la suda muchísimo Y ahí le doy la razón Porque por una vez le doy la razón a un reggaetonero Y es que la canción es una puta mierda Pero ¿Qué cojones de responsabilidad tendrá Maluma? O sea Si ahora la educación de los chavales La dejamos a los reggaetoneros Yo no sé Y aparte También creo que la gente que ha protestado por estos Es la primera canción de reggaetón Que escucha en su vida Porque Es que es machista ¿Pero qué género de música es esa? ¿Pero habéis escuchado alguna otra? Porque Me zumbo a todo lo que pillo Es básicamente en lo que se basa Si escucha una canción de Snoop Dogg Le va a explotar la cabeza O de Maná O de Maná Bueno, claro Maná tiene una canción Que es posiblemente mi favorita Perdido en un barco ¿Qué es eso? Donde dice que se despierta Y por arte de magia Está en un barco lleno de mujeres Y la canción es Estoy agobiado porque me voy a tener que zumbar a todas Y a ver cómo me organizo Que el día tiene 24 horas Molaría pero al revés también Como Oh, no tengo cuatro babies No tengo a ningún baby Para darle o gamo a vagina El reggaetón de Osvaldo Sí Maluma fit Osvaldo Bueno y la cosa Cuando ya se ha puesto calentísima Es cuando Hay una noticia del otro día también Que es Abren un change.org Para protestar por la canción de Maluma Y ahí Yo me imagino a Maluma Con su representante Que le dice Maluma Tengo una mala noticia Te han abierto un change.org Y Maluma diciendo Me cago en la puta Un change.org No joder Que pare esta lluvia de cocaína Me han abierto un change.org Un change.org Echad a las putas Que se pare todo esto Esto es la vida moderna Vale, coca Y empezamos Gracias por venir, chicos La vida moderna ¡Bien!